Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a crear un formulario en tan solo un minuto en Excel, vamos a pasar a abrir el formulario miren yo por acá ya lo tengo y voy a dar un clic y el formulario ya está aquí en sí este formulario que están observando lo crea el mismo Excel tú no tienes que programar absolutamente tú no tienes que poner ninguna fórmula bien vamos a pasar miren agregar vamos a agregar así rápidamente vamos a dar un clic acá en nuevo miren en nuevo y podríamos agregar cualquier registro por ejemplo no yo voy a poner para hacerlo rápido miren puros puras puras solamente para hacerlo rápido y nuevamente le doy en nuevo y acá abajo se acaba de agregar un nuevo registro miren acá lo tenemos ok acá está el nuevo registro y también obviamente lo podemos eliminar miren si yo le doy acá en anterior buscar anterior me va a buscar todos los registros que tengas en tu tabla no el último es el que estamos observando y le voy a dar acá en eliminar fíjense cómo se va a eliminar acepto y ya está eliminado bien también podemos cambiar los datos miren vamos a cambiar a este 1800 a este que tenemos acá 1800 yo le voy a poner 10 mil 1 2 3 le doy nuevamente que en criterios y ya se cambió ok entonces este formulario me permite eliminar me permite modificar y me permite buscar y también agregar nuevos registros ok para que tú puedas habilitar este formulario con tan solo un clic lo podemos hacer de dos formas diferentes ok esto va a depender de la versión del excel que tú tengas en mi caso yo tengo el office 365 y me da esta barrita miren esta barrita de búsqueda acá dice buscar ok si yo doy un clic acá miren pero antes tienes que dar un clic en tu formulario ok acá en tu tablet en cualquier parte de tu tabla das un clic nos vamos aquí miren nos vamos aquí y ponemos for formulario miren acá esta primera opción que te salta miren acá dice formulario con tan solo miren con tan solo dar un clic en formulario automáticamente el excel ya te arroja este formulario flotante bien en caso de que tú no tengas esta barrita para buscar la herramienta formulario entonces también lo puedes agregar ok lo puedes agregar como una pestaña en la parte superior o también lo puedes agregar como una herramienta dentro de las pestañas ok o como grupo esto sería lo más conveniente para que no lo estés escribiendo acá en la barrita de búsqueda pero como nosotros agregamos eso miren facilísimo vamos a ir a la pestaña archivo luego de eso en la parte inferior acá miren tenemos opciones ok miren en opciones archivo opciones y les va a saltar esta ventanita acá la men a la mano izquierda miren acá la mano izquierda vamos a seleccionar personalizar cinta de opciones un clic acá personalizar cinta de opciones a la derecha mire acá tenemos dos grupos el primer grupo acá miren vamos a seleccionar todos los comandos aquí miren seleccionamos todos los comandos y a la derecha acá a la derecha vamos a definir dónde queremos agregar esta herramienta de formularios le vamos a dejar en pestañas principales ok aquí nosotros podemos agregar miren abajito podemos agregar una nueva pestaña si así lo desea para que den un clic acá arriba y ahí lo encuentren o también puedes agregar un nuevo grupo dentro de cualquier pestaña estas pestañas que estás observando son las mismas que tiene tu programa excel en la parte superior acá este que dice inicio insertar disposición esas son las pestañas ok nuevamente podemos agregar una nueva pestaña o podemos agregar un grupo dentro de la pestaña yo voy a agregar un grupo miren yo voy a crear un grupo acá bajito dentro de inicio acá miren en inicio aquí le voy a agregar voy a poner nuevo grupo doy un clic miren acá está el nuevo grupo doy un clic acá dos veces clic a ver dos veces clic perdón perdón clic derecho sí y le vamos a dar donde dice cambiar de nombre un clic acá aquí le puedes poner un icono el que más te parezca a ti miren podríamos elegir a ver a ver a ver yo voy a elegir este por ejemplo gay s3 rayitas y acá le voy a poner un nombre el nombre podría ser mi formulario ok acepto y miren ya tengo acá ya tengo acá este que dice mi formulario y lo voy a llevar al inicio ok lo voy a arrastrar hacia arriba para que para que esté en esta parte miren acá a la izquierda acá lo primerito que me aparezca es lo que vamos a ver mi formulario acá en la pestaña inicio y a la izquierda es por eso que le arrastre hacia arriba ya tengo el nombre ahora vamos a agregar a este grupo mi formulario la herramienta formularios bien no se olviden que aquí nosotros le dimos todos los comandos y con la letra efe miren con la letra efe vamos a ir buscando miren vamos a ir buscando cada formulario a ver por ya estamos cerca perdón perdón se mueve ya estamos cerca a ver a ver se sigue moviendo voy a alejar un poquito mejor a ver acá lo tenemos miren acá está lo acabo de seleccionar y dice formulario esta es la herramienta que vamos a agregar y vamos a seleccionar acá también mi formulario y nuevamente formulario y le damos en agregar bien le damos en agregar y ya se agregó miren acá lo tenemos grupo mi formulario y abajito dice formulario le damos en aceptar y miren acá a la izquierda ya tengo esta opción que dice formulario ok mire ya está en la pestaña principal inicio a la izquierda mi formulario con dar un clic acá en mi formulario acá el formulario miren un clic ya me salta el formulario para que ustedes puedan agregar nuevos registros eliminar modificar y buscar ok qué pasa qué pasa si existen fórmulas miren en este caso vamos a dar no agregar nuevo y le vamos a dar acá el nuevo miren le vamos a dar el nuevo yo voy a agregar por ejemplo vela voy a poner área a ver a ver qué área tenemos docente voy a poner docente a ver al revés docente condición vamos a poner casado vamos a poner estado civil no condición perdón era planilla miren era planilla planilla estado civil vamos a poner casado número de hijos vamos a poner 5 y el sueldo vamos a poner que sea 20 mil por ejemplo no 20 mil 1 2 3 y le damos nuevamente nuevo miren nuevo y al último acá ya se agregó acá lo tenemos acá lo tenemos ya se agregó ok lo más recomendable aquí lo más recomendable aquí es que ustedes trabajen con tablas ok que a éste le agregue un nombre de tabla para que te pueda seguir el hilo se puede llamarlo así con las fórmulas también de repente tu tabla puede tener lo que vendría a ser las validaciones entonces para que todo eso funcione lo más recomendable es seleccionar tu tablita seleccionas todo te vas a la pestaña insertar y te vas a acá tabla miren a tabla un clic acá en tabla y le damos en aceptar ok miren aceptar y hasta la tabla ok vamos a ponerle otro color de nombre vamos a ponerle por ejemplo otro color por perdón del encabezado bien ahí lo tenemos otro color para que se diferencie un amarillo y bien vamos a agregar acá una nueva columna vamos a insertar miren acá yo voy a poner bono y voy a agregar por acá insertar otra nueva columna ok acá vamos a poner bono vamos a poner sueldos y acá vamos a poner total miren acá vamos voy a poner en realidad cualquier número vienen rápidamente vamos a poner una fórmula para ver cómo se comporta este formulario cuando existen fórmulas el sueldo va a ser lo mismo lo voy a copiar y le voy a pegar acá ok el total miren el total va a ser el bono más el sueldo que vamos a subirlo uno más no me permite enter acá lo tenemos bien el sueldo es igual al bono más el sueldo gay el total vamos a arrastrar hacia abajo hacia abajo y ahí lo tenemos está esta columna total tiene fórmula la única miren tiene fórmula ya saca vamos a ver cómo se comporta si nos vamos a la pestaña inicio le damos el formulario y fíjense que las fórmulas miren las fórmulas como estamos observando no puedes ingresar las es obvio que tú no vas a poner un número un texto en una fórmula no porque está jalando de otras celdas si le damos en nuevo miren qué es lo que pasa total no puedes agregar apellido vamos a poner ibérico bar aria vamos a poner a ver docente si no me equivoco docente y condición a ver condición vamos a poner planilla estado civil vamos a poner casado número de hijos 10 bono vamos a poner por acá 20 soles por ejemplo y sueldo vamos a poner en mil 1 2 3 si le damos de nuevo miren le damos acá buscar anterior para para ver miren acá está ok ya la fórmula funciona mil más 20 mil 20 ok y lo tenemos acá miren voy a cerrar el formulario y acá está dos veces clic y también el formulario me inserto con su respectiva fórmula bien lo mismo pasa lo mismo pasa vamos a ponerle inicio miren lo mismo pasa cuando tú agregas validación de datos miren acá el número de hijos vamos a crear una tablita miren vamos a crear una tablita vamos a poner 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 suponiendo suponiendo que solamente solamente se puedan ingresar que solamente se puedan ingresar 10 hijos ok acá está todos los números de hijos ok solamente 10 hijos está permitido voy a seleccionar todo esto miren seleccionó todo esto me voy a datos y acá está miren validación de datos doy un clic acá y acá en permitir le voy a poner lista ok y origen vamos a poner igual vamos a poner igual y voy a seleccionar todos estos datos los 10 aceptó y miren acá el número de hijos tú puedes seleccionarlo ok ahora qué pasa miren el número y tú puedes seleccionarlo ahora qué pasa si doy nuevamente en inicio y formulario qué pasa si doy inicio y formulario me va a saltar el formulario doy en nuevo voy a poner cualquier cosa miren ah y el número de hijos acá está validado miren acá está validado voy a poner 11 suponiendo no la validación es que solamente puedes ingresar de 0 a 10 hijos ahora pongo 11 bono voy a poner 100 100 y por acá sueldos voy a poner 1500 ok en total serían 1600 le doy en nuevo para agregar le doy nuevo y miren miren acá me arroja un error este valor no coincide con las restricciones de valenciación de datos definidas para esta celda le doy re intentar re intentar y acá hay número de hijos le voy a poner 10 10 y me permite ojo 10 y me permite le doy en nuevo y ahora si miren ya me acaba de ingresar ok si quiero eliminarlo le doy en buscar anterior buscar anterior miren acá está no se agregó los los nombres si hay que agregarlos de nuevo pero como es un ejemplo ya no importa ok lo voy a dejar ahí y ahora si le doy en eliminar miren le doy en eliminar y aceptamos y ya se eliminó ok entonces cuando ustedes crean esta tabla esta tabla que hicimos al inicio te va a permitir también validar con el formulario mismo de excel no y eso sería todo si tienen alguna duda alguna pregunta pueden comentar este mismo vídeo para responderles bien no se olviden de suscribirse a su canal el tío tec y nos vemos en el próximo vídeo y